Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al seminario de investigación número uno. En este seminario comenzaremos con la elaboración de nuestro proyecto de investigación o nuestro proyecto de tesis que concluirá con el examen de grado que les otorgará el grado de maestros. En este seminario abordaremos particularmente lo que tiene que ver con los temas de delimitación de un objeto de estudio. Para la delimitación de un objeto de estudio hemos dispuesto que se aborden al menos las siguientes temáticas. Una problematización, una delimitación teórica o búsqueda, análisis y sistematización de investigaciones previas, la redacción de preguntas y objetivos preliminares de investigación y un apartado de justificación. En esta cápsula quiero centrarme en el apartado número uno que es la problematización. Para comenzar una investigación siempre es necesario problematizar un objeto de estudio. Primero habrá que definir que se entiende a grandes rasgos por un objeto de estudio. Un objeto de estudio en educación y particularmente en investigación educativa puede ser entendido como un vacío de conocimiento o pueden ser también carencias o debilidades que se tienen en diferentes procesos o en diferentes actores. En este proceso de problematización es necesario o se sugiere la descripción del contexto en el cual se pretende realizar la investigación. Para ello es necesario que primeramente ustedes realicen un ejercicio en el cual identifiquen un tema de su interés. Este tema de interés puede estar centrado tanto en procesos, como lo decíamos ahorita, como en actores. Procesos tales como la enseñanza, como el aprendizaje, la gestión, la gestión institucional, la relación con padres de familia, incluso el liderazgo del director y en actores como profesores, como alumnos, como directivos, padres de familia o cualquier otro actor que está alrededor del entorno educativo. Para ello se propone que ustedes reflexionen acerca de cuál es el tema que les interesa y lo sitúen en un proceso en particular. Como les señalaba, puede ser en la enseñanza, en el aprendizaje y lo correspondan con uno de los actores, que puede ser la enseñanza en los profesores, puede ser el aprendizaje en los alumnos, el aprendizaje en profesores, puede ser. Una vez que ustedes han realizado esta relación entre procesos y actores, se les sugiere que describan a partir de ello el contexto en el cual se pretende realizar la investigación. Partiendo de cuestiones muy elementales, como es la descripción de la institución en donde se pretende realizar la investigación, infraestructura, equipamiento, también la institución descrita desde las relaciones que se establecen entre los actores que interactúan en esta institución educativa y también acerca de las funciones que realizan cada uno de ellos. Una vez que ustedes analizan esto, una vez que ustedes sistematizan esta información, es que ustedes poco a poco irán delimitando un tema de su interés y esa será una delimitación que llamaremos una delimitación empírica. Más adelante hablaremos de lo que se llamará una delimitación teórica. Gracias. Gracias.